Hola a todos. Hoy os traigo un sorteo. Voy a sortear esta cajita de Birchbox, que es muy bonita, como veis, con la tapa que se abre. Tiene acabado de tela. Y aquí he puesto yo unos pingalitos. Como veis, hay una crema de piel refrescante de Oriflame, un contorno de ojos de cream, un lote de muestras de cosmética natural Drassanvi de la línea Fitoaromaterapia, que lleva 5 cremas y un gel de aloe puro. Además, dos muestras de champú natural. Ahí abajo, una sombra doradita de Tahe, que es emantada. La podéis pegar en la paleta, si tenéis, un imán. Y aquí un regalito, sorpresa. Así que, si queréis ganar esta cajita, os dejo las normas debajo del vídeo. Y solo tenéis que comentar si queréis participar, compartir el vídeo en cualquier red social que tenéis, ponerme comentario. Por ejemplo, he compartido el vídeo en Twitter. Quiero participar, me gusta el premio, quiero probar las cremas y nada más. El día 30 de agosto termina el sorteo. Y al día siguiente os voy a anunciar el ganador, que lo voy a hacer con la página random de YouTube. Y eso es todo. Nada más. No es por cumplir ni tantos seguidores ni nada. A mí los seguidores no me importan. Quiero compartir un premio con vosotros. Un regalito de mi parte. Lo único que es, el primer sorteo va a ser nacional. Todo el territorio español, incluido las islas y todo. Así que, gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.